Víctor, ¿cuántos años arriba del camión? Toda la vida. ¿Sí? Sí, toda la vida. Tenía tres años cuando empezaba un año de acompañante. Sí. Bueno, y ahora, con la edad que tiene, tiene que seguir trabajando, aún estando jubilado. Sí, sí, señor. Aún estando jubilado. ¿Qué siente usted cuando ve por televisión tanta gente que vive del Estado sin trabajar, no? Sí, vamos frente y bronca. Porque es todo de arriba lo que dan ahí. Porque muchos de estos planes son prácticamente su jubilación. Claro que sí. Los que pertenecen a nosotros, los que nos sacan a nosotros. Así que todavía tiene que continuar trabajando, haciendo chacra galpón para poder llevar el mango. El mango a las casas. Gracias. Que agarra algún interesado del gobierno, te dice que le quité la fuente de trabajo. Que no le puede dar trabajo al hombre porque está fuera de la ley. Decirle que vengan a ejercer la ley acá, a ver que no le demos trabajo. ¿Qué hace con él? ¿Eh? ¿Por qué no le dan una jubilación como realmente corresponde? Para que el hombre se pueda quedar en su casa. Tenés que darle trabajo. Y estaremos fuera de la ley en algo y bueno, pero la seguimos peleando. Somos todos compañeros acá. Somos todos familia. Eso es lo que tienen que entender. Pero es triste y lamentable que después de haber trabajado toda su vida, cobre 24.000 pesos jubilación el hombre. ¿Cómo no va a estar peleando por nosotros? Y le vuelvo a repetir, un ejemplo para muchos jóvenes que no están acá en el paro. Miran para otro lado, hacen otras cosas y no traen los camiones y no pelean acá con nosotros. Y no saben que el día de mañana les va a pasar a ellos todo esto. Por eso estamos peleando. Y agradezco que tenemos una federación como la de FETRA, que en estos momentos está peleando por un manguito más para nosotros. Por un pequeño beneficio más. Porque no queremos llegar a pasar lo que está pasando a él. Por eso vamos a seguir firmes acá. Y cada vez peor. Y tenemos el ejemplo acá. Y el ejemplo acá.